También hay pleito dentro de la alianza Vapor México, pues esta mañana PAN y PRI excluyeron, omitieron de un comunicado al PRD. Dos de los tres partidos que integrarían la coalición sostuvieron que el PRI se era a cargo del proceso bajo sus reglas de la selección de candidatos en el Estado de México y en Coahuila, y que el PAN era lo propio en la elección presidencial y de la Ciudad de México en 2024. Hoy hablé con Jesús Zambrano, dirigente del PRD, quien expresó su molestia al ser nuevamente relegado de los acuerdos. Hay mucha molestia acá en el PRD, desde la dirección nacional hasta la militancia. ¿Qué es un acuerdo entre ellos? Pero entonces no hay alianza, Jesús. Para el 2024, en esos términos, yo no te lo digo no. Y si quieren que nos vayamos a inscribir y haciendo fila en las oficinas del PAN, olvídense, ahí no vamos. Me parece muy inoportuno, porque las tareas fundamentales que deberíamos estar nos ocupando ahorita son cómo nos vamos a preparar para ganar el Estado de México y Coahuila en estos 2023, y cómo vamos a defender la democracia.